El problema que tenemos con el Gobierno del Estado no es por no querer trabajar, como ellos dicen, porque yo le mandé al oficial, y te puedo dar la copia, que me diera el listado de trabajadores que se han negado a trabajar. ¿Y no ha contestado? No me han contestado nada.